En el mundo canino de los perros poderosos, hay versiones divididas sobre cuál perro es el más fuerte entre el dogo argentino y el pitbull terrier americano. Pero, ¿por qué siempre tiene que ser una rivalidad entre estos dos perros? ¿Por qué no decir que estos dos perros juntos podrían ser invencibles? Imagínate cómo sería esta pareja si ambos se unieran para enfrentar a todos los demás. Bueno, eso es una suposición teniendo en cuenta el gran poder que estos dos perros poseen. Si por alguna razón estos dos perros se tuvieran que criar juntos, que no dudo que en algún lado esto sea así, serían perros invencibles, muy difíciles de vencer si otros los llegaran a enfrentar. Imagínate cómo serían estas dos razas cazando como al dogo argentino, o al dogo argentino trabajando en la guarda y protección como lo hace el pitbull terrier. Dime, ¿tú te atreverías a tener a un par de perros como estos? Desde luego que el dogo argentino es más grande que el pitbull, eso se puede notar a simple vista, pero eso no hace que el terrier sea más débil o que por eso se deba considerar inferior. Porque este canino es uno de los más fuertes, pero desgraciadamente aquellos tipo bull que suelen tener las personas, muchas veces suelen atacar a otros perros porque no están bien socializados ni entrenados a tempranedad. Esto es algo muy importante a tener en cuenta para adquirir a un perro poderoso. De cualquier manera un dogo argentino tiene una mordida muy fuerte, con la que logra someter a jabalís y a pumas, con una presión de 500 psi, mientras que el pitbull se sabe que supera los 230 psi. Aún así es una mordida muy fuerte, aunque esta medida no es del todo segura porque puede ser mucho más, solo hay que ver lo fuerte que muerde cuando entrena o cuando está concentrado sujetando algo. En los videos que he subido mencioné que el pitbull terrier lo han usado por mucho tiempo para las peleas. Criadores que usan los perros para esto reconocen los términos como les llaman a los perros. Esto cuando ya llevan cierta cantidad de peleas ganadas, los catalogan como los mejores para combatir. Aunque cada quien dirá que un perro es más fuerte que otro si este es su favorito o si ha trabajado con él. Así como el dogo argentino es uno de los mejores para cazar, porque así lo han dicho los criadores que se dedican a esto. Así, lo vimos en uno de los videos recientes que subí. Entonces, el pitbull y el dogo serían armas letales si estos se llegaran a criar de una mal manera. No habría quien pudiera detenerlos si fueran agresivos, pues ambos tienen una gran resistencia, musculatura increíble y una seguridad única. Tan grande como han hecho su rivalidad, así sería la fuerza que tuvieran si estos dos perros se unieran juntos para combatir. El dogo argentino ya es muy poderoso de por sí, al igual que el pitbull. Ahora imagínate qué podría pasar si otros perros lo llegaran a retar, si ambos pelearan juntos como cazadores o para defender a su familia de ladrones o intrusos. Dos perros supremamente fuertes, únicos en el mundo. Déjame en los comentarios cuáles perros podrían detener a estas dos razas si se llegaran a criar juntos desde pequeños. ¡Gracias!